¡Suscríbete al canal! El 2 de julio de 1886 en Ciudad Lerdo, Durango Fue registrada bajo el nombre de María Hermila Costa Sin embargo, después de la muerte de su madre, su padre la reconoció y la dejó bajo el cuidado de su tía Ángela Galindo Estudió en la Escuela Industrial de Señoritas en Chihuahua, donde aprendió español, inglés, teneduría de libros y taquigrafía El padre de Galindo era consciente de la inteligencia de su hija, por lo cual pensó en mandarle estudiar química a Estados Unidos Lamentablemente, él falleció antes de poder lograrlo Quedar huérfana con 16 años de edad, comenzó a dar clases de taquigrafía en varias escuelas Y a los 23 años de edad, Galindo comenzó a simpatizar con el movimiento de Francisco Ignacio Madero y su postura antireeleccionista En 1911 se mudó a la Ciudad de México, donde pudo entrar en contacto con varios grupos liberales Destacando por su gran oratoria y su brillante capacidad Llegó a trabajar como secretaria del general Eduardo Hay Tras el golpe de estado que derrocó al presidente Francisco I. Madero Quedó sin trabajo estable y volvió a dar clases Sin embargo, su apoyo hacia los revolucionarios no terminó ahí Ya que en 1914 fue escogida por el club Abraham González para darle bienvenida al ejército constitucionalista Gracias a ello se convirtió en la secretaria particular de Venustiano Carranza y promovió su movimiento En 1915 fundó el periódico Mujer Moderna con una línea editorial que promovía la igualdad entre hombres y mujeres La educación sexual y la educación laica Abogó por la igualdad y denunció el papel de la iglesia en la discriminación sufrida históricamente por las mujeres Participó con la ponencia escrita La mujer en el porvenir en el primer congreso feminista en Yucatán Donde exigió igualdad de derechos políticos y viajó a distintos estados de la república Para difundir el movimiento del presidente Venustiano Carranza así como la causa feminista En 1916 y 1917 promovió la inclusión del voto femenino en la nueva constitución política de los Estados Unidos mexicanos Sin embargo, no logró que su propuesta avanzara En 1918 desafió la ley y se presentó como candidata al Congreso de la Unión Y aunque ganó por mayoría de votos no se le concedió el cargo Ya que consideraban que una mujer no era capaz de tomar esos cargos Emilia Galindo no se rindió y fue en el año de 1952 que se convirtió en la primera mujer congresista federal Un año más tarde el sueño de Galindo y sus compañeras se hizo realidad Cuando se aprobó la igualdad de derechos políticos para hombres y mujeres Posteriormente escribió el libro La Doctrina Carranza y el Acercamiento Indolatino Falleció el 18 de agosto de 1954 en la Ciudad de México Sin duda alguna una mujer con una historia increíble que debe de ser contada Y que actualmente sigue haciendo historia Ya que es una de las dos mujeres que aparece en el nuevo billete de mil pesos Hermila Galindo es una gran representación del poder de la mujer ¡Suscríbete al canal! Gracias.